Hola que tal, bienvenidos otra vez a incongruente, incongruente games Este, vamos a ver unos 15 minutos de un videojuego llamado Collab Creo que se pronuncia así Es un videojuego de terror, lo acabo de instalar Y estaba viendo más o menos de que trataba Si Hay como unas expediciones A un A una localidad llamada Collab en Seattle Que pasan algunas cosas extrañas Hay muertes de algunos aventureros Que escalan las montañas, que hacen expediciones Se han encontrado muertes, cuerpos ahí, ¿no? Se han encontrado un camp en el sur de la montaña Called Colab, Seattle Se han encontrado muertes de la montaña Y fue su última hora Unas espeñas huellas se encuentran ahí Bien, es el tema central Vamos a darle saltar para empezar Acto 1 Hace tiempo que no juego videojuegos actuales Que me resulta un poquito raro todos estos gráficos Yo quiero ver pixeles Oh, esa canción que está ahorita me encanta No sé de quién sea Pero me recuerda a los videojuegos de Silent Hill En especial me gustaron mucho el del 3 Y el de El de la Wii Como se llamaba Shattered Memories, creo No me acuerdo quién sea la cantante Pero estaba muy buena la música de intro del 3 Del de Shattered Memories Excelente, es esa música Y esta música ahorita que está sonando Me recuerda mucho su juego de terror Uy, parece ser que si corro Se anubla la vista del personaje Bueno, por el cansancio Es como Es como ilumatizante esa melodía Vamos a seguir las vías del tren O lo del ferrocarril Shit, no hay paso Vamos para acá Oh, ven Si empiezo a hacer eso Se empieza a anular la vista del personaje Empiezo a caminar muy lento ¿Cuánto dijimos? Unos 15 minutos, ¿no? Sí A ver si aún no llego No creo que lejos Pero bueno Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Por acá vine Tranquilo, tranquilo No, por acá no vine Ya me estoy perdiendo Oh, rayos Por donde ir Vamos a atravesar por acá Estos pinos Oh Cerrado Por acá, ¿qué tal? Unas huellas Vamos a correr Oh, demonios Imagínense acá en el bosque Así Con esta vista Como que la vista Se está limitando ¿No? O se está oscureciendo O sea, por los árboles Vamos a echar una corrida Porque aún Aquí he entrado Como en un Oh, shit ¿Qué bonito? No es parte De la narración ¿Puedo mover? Oh, joder No veo nada Aquí he buscado Unas huellas Por lo menos Me indiquen Hacia dónde ir No se ve Absolutamente Nada Vamos a correr un poco Ya tengo brújula O algo No Algo que me indique Que voy en buena dirección O en mala Pero creo que no me facilitan eso Huellas Hay que buscar huellas No hay nada Vamos a dar un vistazo Alrededor Esas son mías ¿No? Ya Son mías Ok Como si Se está oscureciendo Ahora me estoy cansando A ver Tengo que correr Como que veo algo por allá Es como una montaña Se ve de reojo Vamos a correr más No sé Qué rayos Qué demonios pasa acá Estoy caminando Sí Está avanzando Si veo así Pareciera que no avanza nada Pero si nos fijamos En el suelo Sí Algo de allá Algo 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 hay acá Uff Es esto ¿Puedo agarrar? No Mira son huellas Salieron de acá Vamos a ver acá En esta pequeña Pancarta Ah mira acá Verán algo ya Oh oh Puedo mover la cámara Pero se mueve muy raro Cárganos Collat O como se pronuncia En inglés No lo sé Acto 2 ¿Cuánto llegó? Unos 6 minutos Creo Escuché la palabra monster Eso está mal Mira se ve ya como un ser de fuego Oh son unas pisadas Que van dejando El suelo Queda ardiendo Tras ellas Hasta allá se ve algo Otra especie de juego Ya tengo el control Ya Vamos a seguir las huellas Antes de que se ¿Qué dice? Pulsa para Super Ahí Tengo muy bien Si tengo más lejos la pantalla Ah mira una linterna Oh ya Perdí las huellas Pero allá Allá se ve bien Se ve algo allá Sin duda se ve Ya descansó Vamos a correr A ver A ver si podemos Así a esa montaña Estoy subiendo Creo Vamos a correr Como aquí Como que ya no alumbra Tanto La linterna Como que la música También está cambiando ¿Dónde estoy? ¿Dónde está esa cosa que vi? Ya no la veo Estas piedras Puede ser que me indican El camino Quiero creer Derecha o izquierda Vamos a irme por acá Oh que dice No alcanzo a leer Está muy lejos La pantalla Pero tú estás perdiendo Pero tú estás perdiendo Mi amigo Estás deslizando Llego En el abismo Y no hay nadie Para darte una mano Y en el fondo Yo soy el único Que espera Para ti Bien Rode 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 Las piedras son tan 20 horas No veo nada Ya Aquí Aquí Se ve Unas Está muy oscuro Total Total oscuridad Acá No Por acá se ve Allá 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 Ya se ve Eso calumna Mira Mira Llego a distinguir algo No sé si estoy avanzando Sí No estoy avanzando Pero está En la cima ¿Dónde está el camino? Por aquí Por aquí ¿Qué es todo esto? Sí No se ve nada Mapa Que no se ve tampoco Nada Creo que estoy perdido Bueno Acá veo el camino De piedras Oh shit Veía Por acá Por acá ¿Dónde estoy? Ya no se ve No se ve nada Ya Como carajo Voy a avanzar Si no veo nada Que no pra Nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada Alcântrians ¿Dónde estoy? Allá, allá, allá ¿Se ve algo ya? Sí, algo en la cima ¿Qué es eso? Es la luna Pensé que era una salida o algo así No se ve nada Bueno, creo que sí estoy llegando a algún lado Creo No estoy seguro ¿Qué fue eso? Allá Lo acabo de ver Estoy avanzando Pero mira, mira, mira ¿Cómo rodeo esto? La música ha cambiado Así que Eso quiere decir que Diablo, no se ve mucho Está complicado Así con esta lista Oh Shit, me morí Caí en algo No lo vi nada No se ve nada Vamos a ver dónde me voy a dejar Conte yo Ay, no Bueno, si puedo Si puedo, le voy a cortar Para que veamos Dónde me quedé Pero ya casi llegaba Así que le voy a cortar Para que llegue a donde me quedé Por acá están unas Se supone que estas piedras Tienen que indicar el camino a seguir El camino correcto Pero ya más adelante La vista es un desastre Están como muy dispersas en algunas partes Estas piedras Que hacen que te confundas Vamos a correr Tranquilo, tranquilo Bueno, aquí la vista es buena Si se puede ver Dónde andas Dónde están las piedritas O, ¿dónde están las piedritas? ¿Juntos al camino? ¿Vamos por acá? No, no, no No quiero adentrarme en el bosque Porque Bueno, acá hay unas piedras Creo que es el camino Aquí ya no puedo pasar Aquí están otra vez Bien Ya las encontré otra vez Y la música Ambiental es diferente Así que Indica que vamos Bien Oh, se ha oscurecido un poquito Shit No, como no me gusta aquí Aquí me empiezo a confundir ¿Dónde están las... Acá están unas No, pero es un cajón Salida No quiero caer otra vez Al abismo No 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 una vez por aca oh fuck mira 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 vamos a seguir oh son muchos uno, dos, tres, cuatro, cinco se estan desvaneciendo aca, 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 tengo uno aca si, alla, alla corre, corre nos van a escapar se desvanecen, pero aparecen ya me canse, shit alla, alla, los tengo, los tengo la vida corre, corre, corre se cansa por lo menos a uno shit aquí, aquí, aquí oh no, esto no me gusta se me fueron me han dejado completamente solo que estoy muerto otra vez no, que digo ya, ya estoy atrapado corre la linterna bien no, puta la linterna estoy como espero espero que no sea un bucle espero que no sea un bucle a esto creo que si es un bucle no, no, no puede ser no, 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 no ¿Por qué no puedo salir de acá? No puedo avanzar hacia un lado Ya que estaba tan cerca No, ya no se puede salir Mira, mira Ahí está Ah, ya cayó por fin Vamos a continuar ¿Cuánto llevo? Ahora sí le voy a cortar para que ya veamos hasta dónde Porque no he podido llegar a mi destino Estuve casi cerca Así que le cortamos aquí Pues no, después de media hora está buscando aquí Una forma de llegar a aquella luz No he podido hallar el camino He caído como unas 5 veces al precipicio Por un supuesto camino Que me llevaban las piedras Aunque no conducía a nada Más que a la muerte Así que Yo creo que hasta aquí dejaremos este pequeño gameplay Allá está la luz Ah, esa luz Estuve cerca, pero caí otra vez Como 3 veces más Y nada No he podido hallar el camino Todo se pone muy oscuro Ya este Llegando a la cima Así que Ni aunque tengas la linterna ayuda Es lo dificultoso de este juego Yo creo que te hace vivir La experiencia casi real De lo que De la situación pues En la que te encontrarías Si estuvieras En estas montañas heladas Con esta oscuridad fatal Y con una pequeña linterna Aparte la visibilidad Por la tormenta Más allá arriba Ya no te deja ver nada Así que dejaremos hasta aquí Este pequeño gameplay Y tal vez nos veamos En otro pequeño Vídeo Tal vez Más adelante Pero Si tienen la oportunidad Pues chequen este juego Es algo extraño Pero Si llegan a esta etapa No se desesperen Gracias Te sifin Otro